6.20 Son las 4 y 22 Tengo prendidos los airpods Un jarabe pa' las dos Que me hace sentirme got Y de hermano tengo tres Pero de culo son dos Y no sé cuál es mejor Es que una lobo está duro Pero otras están sentimientos Baby, eso sigue esto Aunque todo va muy rápido Y afina a la chanel Y sabe que vengo del vlog Y no sé si le basta Estoy enamorado de la pata Y en ver como la gata Pero ayer me gritó basta Me dijo que está harta Ya no hay quien la complaca Baby, tengo mucho más estrés Que antes Tú tienes verifico en el DM Más grande Pero nadie te dará como el cantante Y eso tú lo sabes Me siento culpable de amarrarte así a mi lado De hacerte culpable de esta puta situación Que soy la mía al que le ha tocado Aunque te la haya cargado Quieren joderme Quieren presionarme Yo no sé si tú también No puedo confiarme Follamos duro Peleamos duro La arreglo con dos canciones Y un te amo Que te juro No te olvidaré El día que quieras marcharte Porque no vas a aguantar Y no me llames egoísta Más lejos pa' no quemarte Se me ha marchado gente importante Y he perdido lo más grande Pero esta pena queda bien Si la combino con la cosa Y por fuera no era un colgante Baby, todo se acaba Lo vi en la cara de mi abuelo El otro día Mientras que me recordaba Que la vida no te espera Y si la apuesta Que sea el doble Porque el tiempo no se para Persiguiendo trenes Sin saber si volverán Cantando cienes Que sé que no volverán Cuando me muera Dime quiénes estarán Y miro hoy Quiénes están 22 Tengo prendidos Los airpods Y un jarabe pa' la tos Que me hace sentir mejor Y de hermanos Tengo tres Pero de culo son dos Y no sé cuál es mejor Es que una logo Está duro Pero trata el sentimiento Baby, eso sí que es todo Aunque todo va muy rápido Y al final Ay, Chanel Y sabe que vengo del blog Dígame que vengo del blog No se inventes, puta ¡Gana, puta! Y otro día a la misma Ya no me deja dormir Tengo a toda mi gente ready Tan dispuestos a morir Y he cansado de sentir De saber que te perdí De tener en la cabeza Que pudo no ser así Y otro día a la misma Y ya no me deja dormir Tengo a toda mi gente ready Tan dispuestos a morir Me he cansado de sentir, de saber que te perdí De tener en la cabeza que pudo no ser así Ya, ya, ya no puedo, puedo, pero quiero, quiero Llenar la puta Golden de cero, cero De no sacar nada, ser el primero De tenerlo todo, empezar de cero Subir a los míos, a tocar al cielo Al que está perdido, sacarlo del cero No volver a oler y serme sincero Hey, ya, luchar por lo mío y no por esas cueros Oye, que la puta Golden siempre va primero Ok, esto va pa' mí, pa' todo lo que quiero Hey, ya, a los que no están, un beso pa'l cielo Ya, un beso pa'l cielo A los que no están, un beso pa'l cielo Hey, y otro día la misma así Ya no me deja dormir Tengo a toda mi gente ready Tan dispuestos a morir Me he cansado de sentir, de saber que te perdí De tener en la cabeza que pudo no ser así Y otro día la misma así Ya no me deja dormir Tengo a toda mi gente ready Tan dispuestos a morir Me he cansado de sentir, de saber que te perdí De tener en la cabeza que pudo no ser así Ya, te quieren a muerte, pero no has matado No valoran todo lo que has estado Y claro, luego yo soy el malo Por quedarme con los recibidos Darás, que me comen por dentro No encuentro salida y me desmonto De acuerdo, puede que no sea cierto Si me piro, juro que no vuelvo Y vuelve a estar con los de siempre Lleva siete, pero ya ni sientes fuerte Él solo quiere verte Sin cabrón y aprieta los dientes Entiende lo de que tuvo que irse Escúchame, yo no puedo escucharte Solo quiero que pueda sonreírme Yo llevo canto sin mi hijo tu nombre Puto canto loco Yo llevo canto sin mi hijo tu nombre Yo llevo canto sin mi hijo tu nombre Y otro día la misma shit Ya no me deja dormir Tengo a toda mi gente ready Tan dispuestos a morir Me he cansado de sentir De saber que te perdí De tener en la cabeza que pudo no ser así Y otro día la misma shit Ya no me deja dormir Tengo a toda mi gente ready Tan dispuestos a morir Me he cansado de sentir De saber que te perdí De tener en la cabeza que pudo no ser así Ya ya ¡Vamos!